¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un vídeo más. Y bueno amigas, el día de hoy les muestro mi casita así tal y como está sin filtro alguno. El día de hoy no hemos movido ni un dedo en esta casa pero ahorita me vas a acompañar a activarnos, a motivarnos juntas. Y es que en estos días se vale amiga porque estamos en vacaciones y las vacaciones son para descansar. Porque ya todo el ciclo escolar no la llevamos a la carreriada, que si la escuela, que si la casa, que si la comida, que si el quehacer. Así que hay que llevárnosla tranquilita. Bueno, la tarea para el día de hoy es cambiar cortinas, limpiar las ventanas, aspirarlas. Más que nada me urge aspirar porque toda la orillita de la ventana se junta demasiada tierra. Y es que ustedes saben que yo vivo en polvolandia y en moscolandia porque aquí hay mucho polvo y muchas moscas. Entonces pues se quedan ahí atoradas en el riel de la ventana y el polvito también. Así que le vamos a dar una muy buena aspirada. Ya que terminé de aspirar, ahora sí vamos a limpiar los cristales con un poquito de Windex y una franelita. Y es que la verdad estaba dudando, chicas, en limpiar mis ventanas porque como ustedes saben no tengo todavía cortinas pues bonitas. De las que a ustedes les gustan, de esas bien estériles, yo tengo puras cortinas pues que me ha regalado mi mamá o algunas que hasta he hecho yo misma. Entonces no tengo como mucha variedad para cambiarlas. Ya encargué mis cortinas y están próximas a llegarme. Pero pues por lo pronto le vamos a poner las que tenemos y en este caso pues tengo unas verdes, chicas. Yo no se las quería poner porque es un verde así como de negocio de Herbalife y dije yo vayan a pensar que aquí vendo Herbalife con este tipo de cortinas. Pero como les digo, chicas, es lo que hay y ni modo. Bueno, pues la primera ventana ya quedó lista, súper limpiecita con cortinas limpias. Oigan, y no les grabé, pero en lo que yo andaba limpiando mis ventanas también Melanie limpió su ventana, la aspiró y cambió sus cortinas. Y pues ya al último también cambié las de la cocina, nada más que eso no se los grabé, chicas. Pero aquí ya ando limpiando la cortina, la ventana número 2. Igual a limpiar, aspirar y cambiar la cortina. ¡Gracias! 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 Oigan, pues ya por fin terminé de lavar mi trasterío. Ahí vamos con la limpieza, chicas, ahí vamos. Y vean, puse a hervir un poquito de cebolla y ajo. Al ajo no le quité la cáscara porque como voy a poner a cocer la carne, no quiero que se me deshaga el ajo aquí y luego sepa feo. El día de hoy vamos a hacer un delicioso caldito de res. Déjenlo vacío porque el agua ya está lista y no quiero que se vaya esa agüita que está ahí. Vean, ya le puse la carne. Aquí la voy a dejar que hierva un ratito, como unos 2-3 minutos y ya después le voy a poner la sal. Este lado ya quedó limpio, pero vean, todavía me falta lo que es este lado. Este lado pues ya tampoco está tan sucio. Ahí tengo todos los cambios de cortinas y algunas cobijas que necesito lavar, pero pues no sé si lo vaya a hacer hoy, chicas. Ahorita voy a limpiar la mesa. Como les digo, ya es de lo último que me falta. Pero bueno, chicas, oficialmente les doy la bienvenida a un nuevo video. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un video más. Oigan, y pues ya ustedes me vieron que ando bien apurada aquí con el quehacer. Ya saben que el quehacer nunca se acaba, pero bueno, a eso súmenle que el día de hoy me tocó cambiar cortinas, limpiar ventanas, cambiar colchas, cambiar sábanas, cobijas, todo eso. Y quería poner una tanda de ropa para que no se me junte, porque pues ya saben que ahorita con la carencia de agua y aparte pues no queremos echarnos todo un día lavando. Y quiero ir poniendo una lavadora o dos lavadoras al día, pero con este clima no se puede, chicas. Fíjense que ayer estuvo todo el día lloviendo, todo el día. De verdad no paró, llovió súper fuerte, muy, muy padre, muy bonito. Y la verdad es que teníamos flojera, ni hicimos nada y por eso hoy se nos acumuló el quehacer. Y el día de hoy amaneció muy nublado, chispeando. De hecho ahorita acaba de terminar de chispear, pero ya salió el sol. Pero de este lado de acá se ven las nubes súper cargadas de agua. Y pues la verdad es que no quiero arriesgarme a lavar, porque luego no tengo dónde tenderla y que se me vaya a mojar y que se me vaya a apestar. Y bueno, pues como el clima lo amerita, el día de hoy voy a hacer un caldito de res. A mí me encanta el caldito de res blanco, pero al Juanca le gusta el caldito de res guisado que lleva aquel chilito guajillo y todo eso. Rojo, para que me entiendan. No lo voy a hacer picoso, ya saben, por los niños. Ya fui a comprar la verdura. Déjenme les muestro qué fue lo que compré. En la mañana que fui a comprar la carne, pues aproveché para pasar a la frutería a comprar lo que iba a ocupar para la comida. Ya saben, más vale prevenir, porque el clima ha estado así súper, súper lluvioso, que no se puede ni siquiera salir. Compré dos pesitos de hierbabuena para ponerle al caldito, dos calabazas, tres zanahorias, dos papas, dos chayotes, dos elotes y un puñito de jotes. Esto ahorita lo voy a lavar y lo voy a picar súper bien para podérselo poner al caldo. Y ahorita que ya empezó a soltar el hervor, le voy a retirar todo esto. Y es que la verdad, chicas, estas vacaciones yo no voy a ser de las mamás que me la voy a pasar limpiando. Obviamente sí voy a hacer cosas que a lo mejor no me dan tiempo, como cuando tengo la rutina de los niños en la escuela, cositas que me toman más tiempo, limpieza profunda, pero lo voy a hacer poco a poquito. La verdad es que no me voy a estresar de que tengo que depurar o limpiar profundo aquí y pasármela todas mis vacaciones limpiando, ¿no, chicas? Pero bueno, chicas, ahorita yo ya estuvo de tanta disfrutez de la película. Me voy a poner a limpiar la mesa y ya para por fin darle una barrida aquí a la cocina. ¡Suscríbete al canal! Oigan, el gas no está soportando. Vean, quién sabe si se alcance a cocer el caldo. Pero bueno, ahorita ya le bajé, le voy a agregar el elote. Vean, vean, aquí ya tengo la verdura lista. He visto que a este tipo de caldos le ponen col o repollo, pero la verdad es que a mí no me gusta mucho, entonces solamente le voy a poner esto. Nada más que lo voy a poner con cuidado porque la calabaza está hasta abajo y esa la voy a poner después. Ahora sí le voy a poner la ramita de hierbabuena y también una ramita de cilantro. Y de este lado ya puse los chiles. Le puse ese jitomate y medio que tenía porque es el que me sobró de la semana y ya se estaba poniendo pachichi. Entonces, pues ya saben que aquí no desperdiciamos nada, chicas. Lo puse ahí de una vez para utilizarlo y puse seis chiles guajillos, un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Y voy a esperar a que hierva, ya para después molerlo y agregarlo aquí. Oigan, chicas, y aprovechando que el caldito se está terminando de cocer, yo les voy a mostrar un unboxing. El día de hoy tenemos un unboxing de Shein y es que realmente hay cosas súper, súper bonitas. ¡Wow! Una ligera vista de lo que viene aquí. Esta ocasión nos llegaron cosas súper, súper bonitas. Ya saben, para seguir poniendo bonita la casita o utensilios para hacernos más fácil nuestro día a día. Lo primero que les voy a mostrar, vean, es este paquetito. Esta que viene en la parte de aquí es una tacita de cristal. Vean nada más, está bien bonita. Es una tacita de cristal para café. Y vean, está súper padre porque aquí tiene el orificio para poder poner el popote, que también ya viene incluido. También es de cristal. Si no lo quieres utilizar con el popote, pues nada más lo tapas de aquí y lo abres de aquí y por aquí tiene la boquilla para que puedas tomar. Ya quedó limpio el vasito, chicas, y ahora sí nos vamos a preparar nuestro respectivo cafecito. Lo voy a preparar frío, a suquitar. El siguiente artículo son este set de tres bowls. Son unas ensaladeras, o no sé cómo las conozcan ustedes. Yo las conozco como ensaladeras, pero están súper padres, vean. Vienen de tres tamaños diferentes y lo que me gusta mucho es que vienen como grabadas con las medidas. Vean, no sé si alcancen a distinguir, pero vienen grabadas aquí con las medidas. Por ejemplo, esta grande dice que es de 1,800 mililitros, o sea, un litro 800. A mediana es de 1,400 mililitros y la pequeñita es de 800 mililitros. La verdad es que estas son súper útiles para la cocina. El siguiente artículo es esta mini licuadora, extractor, no sé, pero está súper bonito. Oigan, y este yo lo pedí principalmente para el regreso a clases porque pues Melanie es la que se levanta más temprano y a veces no quiero hacer ruido con la licuadora. Este es un recipiente súper, súper pequeñito, vean. Trae sus aspas como una licuadora normal y este es recargable, chicas. Trae su cable. Trae su cable cargador con entrada de USB y este es el vaso que viene un poquito más grande. Vean, trae una capacidad de 400 mililitros. Igual que el recipiente pequeño, únicamente hay que girarlo para poder embonarlo aquí. Y algo que sí les quiero decir es que trae como un seguro, vean. Si no trae vaso, no enciende para nada. Es como por seguridad y está súper padre. Voy a utilizar el vaso grande. La verdad es que no sé cuánto plátano ponerle. Le puse un pedacito ahí partido a la mitad. Le voy a agregar un poco de leche y chocolate. Vamos a presionar. Yo creo que ya con eso es suficiente. A ver, vamos a abrirlo. Vamos a ver si quedó algo. Pues no, chicas. No quedó brumoso y está, wow, 10 de 10. El siguiente artículo es un organizador de dos pisos. Se ven súper bonitos, vean. Yo lo quiero principalmente para mis perfumes. Para muchas cosas, para tu skin care, para maquillaje, para muchas cosas porque le da un toque súper bonito. Vean, viene con textura. Aquí viene la parte de abajo que es completamente igual. Los soportes. ¡Me muero! Vean, chicas. Trae un moñito coquet. ¡Uy! Está bien bonito. Viene con estos puntitos para poderlo pegar. Oigan, qué hermoso moñito. Vean. Oigan, vean. Ya traté de organizarlo más o menos. Ahí puse algunas cositas medias X, pero que sí utilizo. Y aquí en la parte de arriba, pues puse algunos perfumes que encontré. Necesito como buscarlos y organizarlos, pero vean qué bonito sí vi. El moñito sin duda alguna me encantó. Oigan, lo siguiente fue sugerencia de ustedes. Y es que ustedes saben que pues estamos ahorita levantando, redondeando nuestro terreno. Y pues obviamente sí está un poquito oscuro, chicas. No les voy a mentir porque de aquel lado todavía no metemos luz. Más que el único foco que está aquí en el patio de servicio. Y la recomendación fue que pusiera lámparas de sol. Vean, esta fue la que pedí en esta ocasión. Vean, viene un panel de luz LED con muchísimos foquitos. Viene este que creo que este sí es el panel. Este es el que se pone a la luz del sol y se recarga, chicas. Entonces, pues cada vez que se cargue este, el foquito se va a poder prender. Y pues ya saben que los artículos de Shane vienen con todos sus accesorios. Vean, estos son los soportes para el panel de luz LED y para el panel solar. Tornillos y taquetes para poder encender el panel a distancia. Voy a poner un ratito a cargar el panel y lo voy a dejar aquí. Y el último artículo que tenemos por aquí es un bote de basura. ¿Quién pide botes de basura? Yo pido botes de basura y es que no es cualquier bote de basura, chicas. Este es un bote de basura inteligente. Es de muy, muy buen tamaño. La verdad es que la calidad se siente súper buena. Este es el soporte como para la bolsa, para que no se resbale. Y vean, esta es la tapa. Parece una báscula, pero no. Es la tapadera, chicas. En la parte de atrás, de este lado, lleva dos baterías AA. Vean, así se ve la tapa. Así que vamos a ponerle baterías porque no trae pilas. Digan, pues ya le puse las pilas a esto. Como les digo, ocupa dos pilas AA. Vean, y también le puse una bolsa aquí, chicas. Traté de poner la bolsa más pequeña que tengo, pero la verdad es que las bolsas están súper grandes. No sé si dejarlo para el baño o para la cocina. Ustedes díganme qué tal les parece. En esta parte de aquí tiene este circulito que es un sensor. Es que si se acercó el celular, se va a abrir, chicas, porque este es el sensor. Nada más tú con acercar tu mano o acercar cualquier objeto se abre solo. Vean. Metes la basura y solito se va a cerrar. ¿Ven? ¡Ay no, chicas! Yo parezco niña chiquita. Estas son las compras de señora que me emocionan bastante. Y pues ya saben, funciona de esas dos maneras. Con el sensor o con los botones de abrir y de cerrar. O el sensor. Y bueno, chicas, esos han sido todos los artículos hermosos que nos llegaron en esta ocasión. Recuerda que aquí en la cajita de información te voy a estar dejando el ID de cada artículo, así como el link directo para que vayas a adquirirlo si es que te gustó alguno de ellos. Y no se te olvide utilizar nuestro código. Ya sabes que me ayudas muchísimo si es que tú lo utilizas. Gracias, gracias infinitas a todas y cada una de ustedes por todo su apoyo. Oigan, y pues aquí estoy esperando a mis criaturas que se salieron a jugar un ratito. Les digo que está bien bonito el clima. Está súper, súper nublado. Todavía no llueve, pero está muy, muy fresquito. Entonces yo los mandé a jugar a la calle, chicas, porque nada más están aquí encerrados. La comida ya está lista. Ya nada más los voy a esperar ellos para comer juntos. No sé si el Cuenca vaya a salir temprano del trabajo, chicas, o no. Pero lo importante es que la comida ya está lista. Chicas, vean, así fue como quedó el caldito de olla. La verdad es que yo ya comí. Les hice un en vivo por TikTok. Y ustedes me acompañaron a cenar, pero ahorita le tuve que poner un poco más de caldo porque se me enfrió. Ni siquiera terminé por estar ahí en el chisme. Juanca ya llegó, véanlo. Ya está comiendo. ¿Qué tal quedó? Delicioso. El Juanca ya terminó, pero pues dice que ahorita sigue la siguiente ronda. Sí, hay que empacar. Hay que empacarle. No manches, Juanca. Pero ya llegó del trabajo, vean, ya se bañó. Ya anda guapetón el Juanca. Come, come. No es por nada, chicas, pero la verdad sí me quedó bien bueno. Sí, la carne es bien suavecita. Pero bueno, chicas, yo ya voy a comer otra vez. Y si ustedes están comiendo, provechito. Yo sé que no ven nada, pero aquí está el control. Y la lamparita la puse ahí nada más para calarla porque ya saben que el Juanca anda construyendo y pues ajá, no se puede poner ahí. No la quiero poner más bien porque si va a seguir trabajando, pues la va por ahí maltratar o la va a llenar de mezcla. Pero déjenme la prendo. Vean, chicas, todo lo que al usa. Al usa súper padre, ¿verdad? Y nada más tengo la pura lamparita porque apagamos el foco normal de acá del patio. Aquí está el control. Sirve para prender, para apagar. Y este de SOS, no sé para qué sea, pues no hace nada. Ahí está la luz apagada. Melani lavó su ropa. Y este, pero al usa bien padre, chicas. Bien, bien padre. Pero nos vamos a esperar para colocarla porque todavía falta colar ese castillo, terminar de levantar el muro y pues muchas cositas. Y realmente sí la quiero poner de este lado.